La actriz ahora convertida en candidata a gobernadora del estado de Nueva York, anunció el sábado que su hijo es transgénero. La estrella de Sex and the City, hizo el anuncio el viernes en su cuenta de Instagram, en el Día de Acción para los Trans. Samuel Joseph Moses, conocido por su apodo S.P.H., nació como Samantha, tiene actualmente 21 años de edad, S.P.H. es hijo de Nixon y su ex compañero Danny Moses. Nixon tiene otro hijo de 15 años con Moses y un hijo de 7 con su esposa, Christine Marinoni. Nixon acompañó el anuncio con una foto de ella junto con su hijo, vestido de toga y birrete en ocasión de su graduación de la Universidad de Chicago hace pocos días. Nixon ha lanzado su candidatura para gobernadora del estado de Nueva York, contra el gobernador actual Andrew Cuomo quien busca la reelección, en esta nota, Estados Unidos-Nueva York-Cintia Nixon hijo transgénero.